Saludarla. ¿Cómo te va Andrea Sánchez? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Roberto. Buenas tardes a tus oyentes y a todo el equipo de producción. Acá estamos soportando este calorcito hermoso. ¿Dónde estás concretamente? ¿Dónde estás viviendo, Andrea? En Buenos Aires, capital. Hace muchos años ya. Hace tiempo ya, ¿no? Porque vos sos oriunda de Villa Ángela Chaco. Sí, sí, sí. Soy de Villa Ángela Chaco. ¿Y en qué año puntualmente te instalaste por acá? No sé, soy de bien, de muy chiquita. La primera vez que había llegado a Buenos Aires fue como un regalo de 15. Y ya prácticamente me enamoré de la ciudad y no quise volver más. ¿Volvés cada tanto a Villa Ángela? Ahora hace bastante que no estoy yendo por la pandemia y que ya al ser mamá es como que ya no puedo agarrar el primer avión ni ir. Entonces ya fue desde el Mundial, 2018. Claro, claro, claro. Exactamente. Aquella pelea que habías hecho en mayo de 2018 por el título mundial de la FIP con la mexicana, ¿no? Claro, con un grupo bautista. ¿Esa fue la última vez? Sí, sí, fue la última vez que... Igualmente hace poco hice una, pero un fallido de pelea, pero sí, 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 sí. Ese fue el último combate que tuve. Andrea, ¿qué enseñanzas te dejó esa pelea que terminó siendo derrota? ¿De la mexicana mundial? Sí, 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 con bautista. No, es una pelea perdida en la cual no pasa a ser un fallo, hay cosas por analizar y nada más, pero no hay mucho por, digamos, escarbar ante una derrota, es dar vuelta a la página y ver en qué fallamos y nada más, son peleas. Yo lo tomo como, bueno, es un fallo, no es que me tenga que dejar las derrotas justamente, el aprendizaje. Coincido que dicen las derrotas te dejan más aprendizaje y sí, pero también cuando ganás también cometés estos errores, está bueno que lo veas. Pero bueno, soy de dar vuelta a la página, si gano, si pierdo, yo continúo, hay un mañana para mí. ¿Pero te sorprendió, por ejemplo, en ese momento el planteo de bautista como salió a encarar la pelea? No, 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 ya sabemos que todos los mexicanos vienen a tomar el centro del ritmo para adelante y no saben, la mayoría no saben contragolpear o no te hacen un planteo más que venir para adelante. Y siendo un poquito, sí, sí, sí. Tratándose justamente de estilo mexicano, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y siendo un poquito más a la actualidad, ¿cómo te sentiste en esta última pelea que hiciste hace un par de semanas? Todo muy nuevo, hacía casi cuatro años que no subí al RIM, que mayormente es una decisión muy difícil después de ser mamá. Y sintiéndome lo cómoda que estoy hoy en día, tomar la decisión y la iniciativa para seguir mi carrera es más difícil que subir al RIM. Pero sí, todo muy nuevo, obviamente. No es lo mismo guantear que pelear, ¿no? Entonces, los nervios de hacerse un presente de otra forma. Igualmente yo estaba muy tranquila. Si digo que no tengo miedo, perdón, si digo que no tengo nervios ante una pelea, estaría mintiendo. Pero estaba muy tranquila, ¿no? Porque nunca me retiré psicológicamente. Siempre estuve entrenando, siempre me estuve moviendo. Nunca estuve ajena a estos cuatro años de buceo. Pero sí fue todo muy nuevo. Teniendo en cuenta el protocolo del COVID, que antes era salir y que llegar. Y ahora como que es toda una previa que no termino más. Después, en cuanto a la pelea, yo llevé un plan, obviamente, me entrené como nunca. Pero bueno, me sorprendieron desde el primer segundo, cuando abro la pelea. Me sorprendieron, no me recuperé. Tenía la sorpresa sentida, en el cual decidí no continuar más, ya que me di la oportunidad de recuperarme y no me recuperé. Andrea, dentro de un mes estarás cumpliendo años, ¿no? El 29 de noviembre. ¿Se puede decir cuántos? Porque sos muy joven todavía. Sí, sí, estaría cumpliendo ya 32 años. 32 años. Y bueno, vale decir que tu apodo, La Cobrita, tiene que ver con tu papá, ¿no? Con Martín Sánchez, La Cobra. Hablame un poco de él. Sí, si bien el apodo fue elegido desde muy chiquita por la gente, ¿no? Cuando la gente te pone un apodo, es difícil por ahí contradecir eso. Es para siempre. Sí, igualmente siempre me sentí una cobrita, ya que la gente me identificaba así. Mi hijo fue un boxeador amateur desde Chaco, incluso estuvo la oportunidad de estar en la selección argentina de boxeo aquí, en Buenos Aires. Y bueno, no pudo pasar al campo profesional porque, bueno, pasaron cosas. Fue muy joven, ya tenían cuatro hijos. Como siempre cuento, había perdido el hermano, que para él fue un shock muy fuerte. Y acá pasa factura la inactividad en el ritmo. Claro, claro. Entonces, ya cuando quiso volver, ya era un poco tarde. ¿Eso lo deprimió, Andrea, ese suceso? Sí, tipo, más que nada por la forma que el hermano decidió partir. Claro. Y él, obviamente, como creo que puede relacionar cualquier familia de la bronca, pega una piña en la pared y se rompe la mano, ¿no? Así que pasaron muchas cosas. Y después, cuando quiso volver, la inactividad le pasó factura en el cual decidió retirarse, que me parece muy inteligente de su parte. Y ahí fue que yo tomé la iniciativa de seguir su sueño. ¿Cuánto tenías, más o menos, cuando, creo que 14, ¿no? Cuando realmente decidiste seguir este camino. Sí, 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 14 cuando decidí desafiarlo a él para que me apoye. Pero si él me motivaba un poco más, yo creo que lo empezaba desde antes, porque el boxeo lo llevaba hasta en la sangre. Sí, sí, sí. Andrea, creciste en una familia de varios hermanos, hermanas sobre todo, ¿no? Sí, tengo cinco hermanas y un hermanito. Somos siete, en total, yo era mayor. Claro. Somos varios, no había televisión en ese entonces. Sí, sí, sí. ¿Cómo andás con el tema radio? Tengo entendido que hiciste algún programa de radio, tuviste alguna incursión por el mundo de la radio hace un par de años, ¿es así? Sí, sí, sí. Hice bastante, hice bastante. La última vez, que fue en el 2019, tuve una radio junto a Marcelo Ruiz, que es un personaje de Pelito Sin Codificar, el mago Marcelo Ruiz, que era mi programa, se llamaba Cancha el Corazón, que trataba justamente de las historias de la gente, y buscar tu familia y después reconocer al deportista que sentían las ganas de ser escuchado, de hacer conocer su historia. Era lindo, pero bueno, no pudimos continuar porque después pasaron una cosa, otra. Yo estaba dedicada muchísimo para volver al ring y después me quedé embarazada, después no agarró la pandemia, así que la pandemia nos arruinó a todos. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo andás? Me voy a retomar en algún momento. Está bien, pero ¿te gustó la experiencia? Sí, igualmente yo vengo hace rato con el tema de la radio. Yo primero inicié en Belgrano, en Radio Belgrano, con los chicos de Primer Guante, que es el programa de boxeo, que también están los chicos con un parate, con el tema de la pandemia y demás. Después estuve, no como locutora, pero opinóloga desde el otro lado, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo anda tu proyecto de sacar tu propia línea de ropa? Y ahora más que nada quiero darle, o sea que el país está en una situación en la cual no podemos jugar económicamente, pero hoy en día estoy como queriendo dedicarle más tiempo para más tardar el otro año ya lanzarlo a la margen. Vengo hace rato diciendo, lo quiero lanzarlo, lo quiero lanzarlo, pero ya estamos más adelantados en cuanto a los profesionales que necesito para que me orienten. Porque, por otra parte, vale decirlo para quienes no te conozcan, también sos modelo gráfica, ¿no? Sí, modelo gráfica. Sí, 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 sí. Siempre me dediqué a la fotografía, a la publicidad deportiva. Y todo relacionado, ¿no? Con el deporte que el modelaje siempre lo traje desde la mano con el boxeo. Estamos charlando con Andrea Lacobrita Sánchez, boxeadora oriunda del Chaco, para repasar un poquito su vida, su carrera, y en lo que tiene que ver con tu carrera en el boxeo. Hiciste 40 peleas como amateur. ¿Cómo fue esa etapa, Andrea? Fue una linda experiencia para prepararme, para profesional, justamente, porque lo inicié el boxeo en Rafaela. Vine sin las instituciones nada más en Villa Ángela, pero inicié el boxeo amateur en Rafaela, y Rafaela venía viajando hasta que terminó el destino que siempre apunté, que fue Buenos Aires, ¿no? Entonces, he vivido esa experiencia, experiencia de cómo manejarme en el boxeo, experiencia de aprender sobre los gimnasios, sobre los técnicos, sobre mis compañeros, sobre el boxeo en sí. Así que también pasé por la federación y tuve la oportunidad de hacer medio curso de lo que es director técnico y árbitro juez, y entonces como que... Todo eso fue una etapa amateur, acompañado, ¿no?, al boxeo. ¿Y cómo ves la actualidad del boxeo femenino en nuestro país? No lo veo mal. Hoy por hoy lo veo muy acompañado, más acompañado que antes. No es tanto como antes, que te costaba mucho más convencer que el boxeo femenino no es igual, pero puede llegar a ser casi interesante que una pelea masculina, ¿no? Sí. Sin ser machista ni nada. Estamos hablando de poner, obviamente, el boxeo en su lugar. Yo no comparto la idea que dicen, si bien entrenamos a la par de los hombres y todo, pero no podemos ayudar a ser fuerte como un hombre. Eso para mí es indiscutible, pero bueno, son opiniones y la respeto de los que piensan muy diferentes. Y si hay muchas campeonas, de repente eso es lo que pierde el valor en cuanto a interés para el público, ¿no? Si todo el mundo somos campeonas, estaría bueno de bonificar o después un poquito más ganar de los títulos para poder hacer más interesante, ¿no? El boxeo femenino y poder llegar también, ya que tanto se quejan de las bolsas y demás. En mi caso, yo siempre estuve conforme de lo que yo cobré, entonces como que de mi lado no hay quejas en ese aspecto. Pero ya que tanto se quejan de la bolsa, estaría bueno de modificar un poquito. Tres minutos por uno está bueno también para darle la oportunidad, por ejemplo, si hay una bolsa grande menor o mayor, entonces creo que va a haber más know-how en el vestido femenino. Y son tres minutos por uno, ya que ese minuto, además que tenemos, me da chance como para hacer un poco más en la pelea. Para mí las peleas pasan rapidísimo. Sí, 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 sí. Eso lo hemos hablado, lo hemos hablado con otras boxeadoras también, el tema del tiempo de cada rato. Ellos estarían mejorando lo que es la bolsa y el interés al público y demás. No veo una cifra hacia el público como antes, que costaba mucho más. Hoy en día las mujeres tienen mejores condiciones de los propios hombres. Ahí está bien. Bueno, Andrea, vamos ya cerrando este ratito de charla. Obviamente tiempo para agradecerte por estos minutos, para que nos cuentes un poquito de tu historia y de tu actualidad también. Muchísimas gracias por el espacio y por estar ahí siempre apoyando al vestido femenino y el vestido en sí. Te mando un beso grande, Andrea. Gracias. Gracias.